A pelo, a pelo, es más gacho, más gacho, no se se va a quebrar, no hombre que se va a andar quebrando con ese panzónzote, el caballo, trabe, 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 la pinche pata ahí, que camine, que camine, que camine, que camine, que camine, agarrenlo, que nos va a ways, directo suele, suele de cuerda su puto bolito ¡Sentos para arriba! ¡Esta si es diversión! ¡Quieto, quieto! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, puto! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Quieto, quieto! ¡Así! ¡Toda la vuelta! ¡Así, así, así! ¡Toda la vuelta! ¡Vente, vente, vente! ¡Toda la vuelta! ¡No se va a dominar usted! ¡No, ahí está el güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Deme, jay, jay, jay! ¡Lo dejó callado! ¡No se va a dominar! ¡Esta se va a dominar! ¡Esta se va a dominar! ¡Esta se va a hacer hasta bailar, cabrita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Hasta que se caiga, hasta que se caiga! ¡No, no! ¡Así, así, así! ¡Ahí está bonito, ahí está bonito! ¡Eh, sí, quieto! ¡Vente, mira bonito! ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta, Remi? ¡No, vente, Remi, ya! ¡Eh, ya también! ¡No te cueste, cabrón! ¡Si te enseñas a bailar hoy, te compras una silla la siguiente semana! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No se confíen, no se confíen! ¡Oh, oh, oh! ¡No se confíen, no se confíen! ¡Eh, eh, puto! ¡Eh, eh, eh! ¡Quieto! ¡Quieto, le digo! ¡Come on! ¡Come on! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Oh, puto! ¡Quieto! ¡No, Remi! ¡Sarra! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Tereno, Remi! ¡Remi, Remi, Remi! ¡Te caigo, te caigo! ¡No te subes, me subes, me subes! ¡No me lo vas a tumbas este, güey! ¡Come on! ¡Come on! ¡Así, así, güey! ¡La carrera, la carrera! ¡Cala, la carrera! ¡Eh, eh! ¡La carrera, la carrera! ¡No, aquí la traigo, para atrás! ¡No, la tuya! ¡No, la tuya! ¡La carrera, la carrera! ¡Poquita carrera, poquita carrera! ¡Ey, eh, eh! ¡Ey, eh, eh! ¡Gárrense, agárrense! ¡Gárrense, agárrense! ¡Gárrense, agárrense! ¡Gárrense! ¡Gárrense, agárrense! ¡Ey, ey, ey! ¡Remi! ¡Oh! ¡La carrera! ¡Remi, Remi! ¡Muerto, pa allá! ¡Para allá! ¡Eso, eso, puto! ¡Eso! ¡Eso, puto! ¡Eso, puto! ¡La carrera, por favor! ¡Levántelo, levántelo! ¡Eso, puto! ¡Eso, puto! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Solo! 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 No, ya no! ¡Solo! 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 ¡Señor! ¿Eh? ¡Le voy a echar arriba y te vamos a asaltar! ¿Cómo ves? No, yo digo que chale. ¿Ah no? Es como si te quedas un puerto cuantelinte pa' un lado. No, yo es que no me les hago, no me les hago. Pero si me da un pinche vergado en la cara. A mí me pegó como que era. A mí me pegó el wey. A mí me pegó. A mí me pegó. ¡Oh! 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 ¡Se te cae la chingada! No, es que necesita el cinto de la silla. Pero agárrenlo bien. ¿Aquí lo agarramos? No se lo deje bien, porque si no... ¿Aquí lo agarramos? ¿Aquí lo agarramos? ¿Pero se deja agarrar, wey? No, wey. ¿Tolmentas que aguanto? ¿Aquí te voy a revolcar? No, wey. Ando tranquilito. ¡Oh! ¡Oh! Tranquilito. ¡Pícale! ¡No, no, no! ¡Va atrás, va atrás! ¡Va atrás, va atrás! ¡Va atrás, va atrás! ¡Nomás hay que... No, no, no! ¡Aquí lo agarramos! ¡Súbale! ¡Dórala! ¡No, yo no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡En ganancias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Márrele! ¡La traiga de una vez! ¡No, chiquito todavía! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Pero... ¡No, no! ¡A mí ya me va a recoger el cubierto! ¡No, no! ¡Vamos a culiar! 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 ¡Pregúntale! ¡Pregúntale a Martinsito! ¡Pregúntale a Martinsito! ¡Ya lo vi a... ¡Ya lo iba a acostar! ¡Lo hincó! ¡Pero le faltaba acostarlo! ¡No! ¡Le voy a pecar la cuesta! ¡Yo me animo! ¡Pero es que no sé cómo va a reaccionar! ¡No! ¡Pero es que no la revierta! ¡Ya está el libro! ¡Con la neve lo agarramos! ¡Y nomás le vamos a poner una rienda! ¡No veras! ¡Dencio! ¡No te vas a agarrar de la rienda! ¡No, no! ¡Si no la agarras de aquí! ¡Ey! ¡Más! ¡El pelo! ¡El pelo ya lo tengo! ¡El pelo ya lo tengo! ¡Dominado! ¡Ya andas arriba! ¡Ya lo tiene dominado el pelo, men! ¡Ya andas arriba! ¡Ya nomás me le cuelgo el pecado y se sienta el huevo! ¡No... ¡No hace daño las luces del atraco! ¡No! ¡Mira! ¡No lo riendo! ¡Para este lado! ¡Tiene que haber para este lado! ¡Eh! ¡Sí! Necesitamos más luces porque no se mira mucho en este video! ¡No te vamos a adoptar! ¡Ahí viene! ¡Es que de lejos no se mira! ¡Ahí mero! ¡Ahí mero! ¡Ven! 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 ¡Ahí mero! ¿Y así va a estar bien encandillado? ¡No! ¡No así así! ¡Parece! 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 ¡Así sí se graba mejor! ¡Parece ya! ¡Parece ya! ¡Jajaja! ¡Gracias!